Yo sé que me alejo, tú, tú vuelves y siento Que no quieres verme más, y si sola va a saltar Yo sé que me alejo, tú, tú vuelves y siento Que no quieres verme más, y si sola va a saltar Fuck a las estrizas, me siento tan alone Ya no vas a quedar high Te mandé un par de mensajes, no me cogiste el phone Dime qué vas a esperar Estoy perdido en tus sueños, te quiero encontrar